La verdad es que yo veo gente que debería estar escondida a esta altura, con tantos errores que ha cometido y con tanto, me parece a mí, cinismo. Porque la verdad que ahí hay algunos pronosticadores del desastre, que son seriales, que vienen haciendo esto hace 12 años, que lo han hecho más intensamente el año pasado y este, porque estaban jugándose las elecciones que vamos a tener el domingo que viene. Hay algún, no salió en este informe, pero hay algún político que decía muy claramente lo que los economistas estaban tratando de producir. Dice, bueno, si al gobierno le va mal en la economía, vamos a ganar las elecciones. Bueno, había claramente una idea de que si la economía no andaba bien, era bueno. Es una idea esa de cuanto peor, mejor. Y a mí me parece que han hablado del año pasado, el principio de este, que nos íbamos a la banquina, al pasto, al bomo, bueno, todo lo que podían decir con la reserva, el BODEN 15, que es lo más reciente, se pasaron diciendo 6 meses que no lo íbamos a pagar, no lo van a pagar, no lo van a pacificar, sembrando miedo. Que el mercado de maya no les da bola, eso es lo trágico que, digamos, a quien ellos principalmente le hablan, no le da bola. Y, porque de hecho el título no bajaba de precio, si te dicen no lo van a pagar, la gente tendría que deshacerse el título. Cuando se paga, dice, pagaron, bajaron las reservas, claro. Antes no íbamos a pagar y después se pagó. Y esto lo sabía el mercado desde 10 años atrás, que el día que se pagara el BODEN 15, iba a haber una caída de reservas equivalente al pago del BODEN 15. Es una cuenta de menos, ¿no? Básicamente es una cuenta de menos. El día que pagás la luz, tenés menos plata que antes de pagar la luz. Pero cuando uno lo compara con lo que ellos decían que iban a ser las reservas a esta altura del partido, y vamos a, como dicen, van a estar en cero, y tenemos 27.500 millones de dólares en reservas, después de pagar el vencimiento más grande, no de este gobierno, pueden contarse 30 años para ver un vencimiento así, porque cuando llegaron vencimientos de esta magnitud, hubo un default, no se pudo pagar, y punto. Así que nos hemos dado, si vos querés, el lujo, los argentinos, de poder pagar todo nuestro vencimiento de deuda, estar bien de reservas, y ¿qué es lo que pasa? Yo siempre digo, hay una especie de ciclo, más o menos por enero, febrero, dicen que la economía a fin de año va a estallar. Cuando va llegando julio, agosto, que no pasó, empieza la segunda parte del ciclo, el año que viene. O sea, van pateando la pelota para adelante los pronósticos fallidos. Y en parte, quiero decir dos cosas. Uno, con respecto a ese plan bomba, que sería que va a estallar el año que viene. Me parece que tiene que ver con esto de Morales Solá, que el inconsciente les habla, y dice, no, ellos quieren armar ese caldo económico, porque ¿para qué? Ese caldo de crisis económica, y si no ocurre, por lo menos que la gente piense que ocurre. Y ahora dice, se nos dio vuelta la tortilla. La gente no se da cuenta que está en crisis, antes era como generar un clima de crisis. Y si, bueno, ya ni el clima de crisis les funciona, entonces están tratando de convencer que el año que viene va a estallar. Pero siempre es lo mismo. Si podían, con una crisis económica, generarla, producirla, o al menos instalar ese clima, ver si ganaban algún voto o así. Es patético y es penoso que la gente le vaya mal, o se sienta que le va mal, a ver si los votan a ellos. Es el único recurso que parece que tienen. Cuando eso no ocurre, jugar con el tema este como para justificar las tropelías y los desastres que ellos piensan hacer, que los pensaban hacer de todas formas, pero recordarán, tal vez con nostalgia, la hiperinflación de Alfonsín y después lo que fue la convertibilidad. La crisis de 2001 es lo que fue la especificación asimétrica. Es decir que siempre han usado la crisis para imponer un ajuste. Entonces ahora lo que están tratando de hacer es ver si ese ajuste lo pueden justificar con una crisis que la gente no ve. ¿Por qué? Porque efectivamente, si te decían vas a perder el trabajo, no lo perdiste. Si te decían te van a especificar el bono, no te lo especificaron y te lo pagaron. Si te decían vas a tener una hiperinflación. Y los números de la oposición dan mucho mejor que los nuestros en desaceleración de los precios. Porque el año pasado hablaban de 50 a 60 de inflación y hoy el que más dice es 20 a 25. 30 a 40 puntos puede haber bajado la inflación de un año a otro, según las estadísticas truchas de ellos. La verdad es que es penoso. La verdad que los economistas han funcionado aquí como verdadera correa de transmisión de un intento de nuevo de imponer determinado gobierno. Por lo que dicen ellos, Cristina, a mí me pronosticaron que me iba a tener que ir por el desempleo, la caída de la actividad, que yo era un fusible. Eso empezaron diciendo. Y el gobierno entero, de paso. Y le salió muy mal. Y ahora hablan de la bomba del año que viene. Pobre, me da lástima porque le fracasó el año pasado. Le fracasó este de nuevo pateando la pelota para el año que viene. La verdad que si uno piensa en el petróleo, se han instalado muchas bombas en la Argentina. Bomba de petróleo para generar actividad. La verdad que la hora 12 también es una bomba que genera actividad. El precio cuidado es una bomba que ha... Pero una bomba de esas que producen, no de las que explotan. Las que explotan son el ajuste, la apertura, el endeudamiento que han llevado adelante los economistas de Macri. Porque no es que hay que dar una vuelta. Yo desde la economía no necesito... Ves al Frankenstein ahí, un poquito radical, un poquito peronista ahora, un poquito... Tratando de armar un muñeco que la gente quiera votar. Pero uno ve a sus economistas, Melconian, al lado de Cavallo en los 80, endeudando al país de la peor de las maneras que fue estatizar la deuda privada. Después aparece Sturzenegger, ahí con el megacanje y el blindaje, con su firma abajo. Entonces yo creo que esos son los... Se puede discutir, pero si la gente se entera de esto, la verdad es que no creo que quiera volver... La verdad es que no creo que quiera volver atrás a ese lugar donde ya estuvo la Argentina. ¿Alguna pregunta? Sí, hacia adelante. Vos seguro vas a ser a partir de la semana que viene diputado nacional. Porque, bueno, en el 25 de octubre ahí no hay balotage para diputados nacionales. Podemos ganar en primera vuelta también. Bueno, y justamente eso. También puede haber una consagración del Frente para la Victoria, según lo que muestran las encuestas. Es una posibilidad que gane en primera vuelta. Daniel Scioli ya anunció que Batakis va a ser su ministra de Economía. ¿Vos cómo ves eso? ¿Lo ves como una continuidad? ¿En dónde ves diferencias, rupturas con la política que vos encabezás en el actual gobierno de Cristina? Yo primero quiero matizar este tema de continuidad o ruptura o cambio. O ruptura o cambio. La verdad que río de gobierno, donde más se ha innovado y generado todo el tiempo una agenda positiva, de más derechos. La recuperación de YPF fue una medida que se tomó en 2012. La asignación universal. Es decir, lo que ha habido en la Argentina son muchas transformaciones. No ha habido continuismo. El que quiere, si alguien me dice, ¿qué esperas? Que el próximo gobierno todos los días haga lo mismo que hacía siendo el Frente para la Victoria lo que se hizo el último año. Eso es imposible. Cambian las circunstancias económicas. Cambia, por supuesto, el propio proceso de crecimiento que hemos tenido. Duplicamos la producción industrial. Tenemos 3 millones de nuevos jubilados. Tenemos ahora, y ya por la y prácticamente, las empresas que son del Estado a través del Fondo de Garantía, con una agencia que va a operar para que esas empresas trabajen también para mejorar la coordinación entre lo público y lo privado. Yo espero que haya nuevas transformaciones. Me parece que lo que no pueden variar son los objetivos. Me parece que no es tanto una cuestión de instrumentos. Lo mismo que me dicen todo el tiempo, ¿qué va a pasar con esta variable? La economía son muchas variables. Y la verdad que lo que uno tiene que plantearse en economía son objetivos. Y esos objetivos te los tiene que plantear la política. Mientras la política sea continuar con este proyecto, que es un proyecto de transformación del país. O sea, más vale que haya cambios en términos de transformación. Yo lo que sí veo, claramente mirando sobre todo a quien encabeza hoy la lista del Frente para la Victoria, que es Daniel Scioli, lo que plantea es esto de construir sobre lo construido. Pero cuando uno ve cada área de la que habla, dice, más científicos. Recién veíamos a Paenza una página emocionante, además para mí, porque yo estaba también ahí, yo era investigador universitario, los que ganábamos 70 pesos, 150 pesos por mes, y hoy los sueldos docentes, investigadores, para que tengan y no discutir nada más, 1.300 científicos vienen a cobrar esos sueldos. Será porque se puede vivir con esos sueldos y se puede vivir hoy siendo universitario. Bueno, pero todo eso me parece que marca un proyecto de inclusión social. También ha habido compromisos muy fuertes de mantener los planes de inclusión jubilatoria, la asignación universal por hijo y seguir avanzando en derechos. Digo también, medidas fiscales para los jubilados. Es decir, lo que están mostrando es simplemente, yo lo llamaría a profundizar el modelo económico. La verdad que no he visto indicios de otra cosa, simplemente alguna forma de hablar de algunos economistas cercanos a Scioli, con las que yo no comulgo, con la forma de expresarse. Pero también me pregunto, si viniendo de la consultoría y que de repente te cagan, y a mí me pasó, no estoy justificando a nadie, pensarán lo que pensarán. A mí me parece que ponerla a Silvina Batakis, que es quien lo ha acompañado ahí al lado, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es un gesto de que es alguien que ha gestionado en el marco de estos últimos años y que yo personalmente tengo un trato periódico porque es la ministra del 40% de la economía argentina, que está en la provincia de Buenos Aires. O sea que claramente son parte orgánica de este proyecto. Y después hay formas de expresarse que a mí no me han gustado, pero quiero decir también mi experiencia personal. Cuando a mí me nombran ministro, incluso antes, me acuerdo una vez que vine a este programa, cuando la presidenta me había designado para ser director por Techín, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y yo me empecé a playar, venía de otro terreno, y dije dos o tres frases que se podían tergiversar, tomar, y bueno, y eran tapas de los diarios. Al otro día yo no había tenido experiencia en tener todos los reflectores encima, tener que opinar. Y seguía opinando, no como académico, como profesor, pero tal vez con más libertad que la que uno puede expresarse cuando tiene un cargo de tanta visibilidad y responsabilidad como para hablar de los fondos buitres. Toda cosa que uno diga de los fondos buitres, la verdad, lo digo con todo respeto, pero hay que ser preciso. Y si no sabés, conviene que no hables. Y si no conoces las 200.000 fojas que nos hemos leído, todos los que estamos ahí de cada expediente de Griesa, y se pueden decir un montón de cosas. Sí conocemos una posición, lo ha reiterado Scioli ahora, lo cual a mí me deja conforme en la forma de decirlo. No es la prioridad. ¿Por qué dice Scioli no es la prioridad? Porque la verdad es que yo vi, y con un poco de temor, que al próximo gobierno le traten de hacer la misma trampa, lo metan en el mismo recipiente que intentaron meter a este gobierno en junio del año pasado, cuando fue la sentencia de Griesa con validad por la Corte. ¿Se acuerdan? O vos no pagás hoy, o explota todo. Entonces yo me fui a Nueva York, discutí con los buitres, salí de una conferencia de prensa donde el gobierno anunciaba que no íbamos a pagar cualquier cosa, y que no se iban a suceder las calamidades. Creo que Cristina dijo, bueno, pero ¿qué va a pasar después del 30? Y después del 30 va a ser primero, dijo. Y va a seguir el mundo. Y acá nos tienen, pese a todos los pronósticos, con todas las estadísticas privadas. Mirá, la última de crecimiento industrial de la OIA fue 4,6%, creo. De crecimiento de la industria. Y los números oficiales y también privados están dando un crecimiento positivo. Hasta el fondo está diciendo que Argentina es prácticamente el único país de la región que va a crecer este año. Menos que lo que nosotros estamos viendo, y que los privados en Argentina ven. Y le pregunté yo a la gente del fondo, ¿por qué dieron esto? No, porque tomamos los números del primer trimestre. Le dije, pero claro, venimos en una trayectoria donde la economía empieza a crecer. Y eso se ve en la calle, porque yo estoy recorriendo hoy, todos los días, en mis ratos libres del ministerio, salvo a fines de semana por todos lados, he andado por toda la ciudad de Buenos Aires, que es donde soy candidato, y vos te das cuenta si hay una crisis económica. Sí, mirá, Morales Solá, la gente se da cuenta. No es tan tonta, no podés subestimar así a la gente, y me parece que la operación mediática que querían hacer, que se nota en las encuestas, y esto yo, el otro día vi una encuesta de nuevo económica que decía esto, mil casos, de esos mil casos, le preguntaban, pregunta uno, ¿cómo te va a vos en tu economía personal y cómo te va a ir el año que viene? 60%, 600 de los mil, decían, me va bien y me va a ir mejor. Cuando le preguntaban, a esos mismos mil, ¿cómo le va al país? 60% decía mal. Lo cual algebraicamente, no necesitas ser paenza para darte cuenta que los números no cierran, porque, ¿cómo se compone ese país que le va mal? Si cuando le preguntás a la gente le va bien. Se compone de eso, de el clima, la temperatura y la sensación térmica. Se compone de que si todos los días, la etapa del diario, y TN, y sus repetidoras, y su cadena nacional privada, del desánimo y de la operación política, dice, va mal tal cosa, va mal tal otra, se cae, y bueno, la gente tiene la sensación, porque, ¿cómo se va a enterar cómo le va a la Argentina? También, permíteme, Ángel, no solo de eso, creo, que también es una batalla que hay que seguir dando, esa sensación de que si a vos te va bien, es absolutamente por mérito propio, y si te va mal, es culpa de un determinado gobierno. Eso también es como, todavía es un cambio, como que tiene que ver más que con lo económico, con una cosa cultural, que todavía es muy difícil en la Argentina, que se entienda que uno puede crecer y tener mucho talento, y salir adelante, pero si vos no tenés un país que te apoya, te acompaña, y un Estado que te pone la espalda para que vos seas fuerte, eso no es posible. A mí no me cabe duda, a mí me gusta decirlo así, en 2001 el 25% de desempleados también se levantaba a las 6 de la mañana a buscar laburo, lo que pasa es que ahora encuentra, no todo, porque hay un 6,6% de desempleo, pero 6,6% de desempleo, y esto también es interesante, nosotros tuvimos una crisis en 2001, la más grande de la historia argentina, con el default más grande de la historia del mundo, que nos ocurrió a nosotros, por hacerle caso al fondo, por tener economistas como los que hoy acompañan a Macri, siendo mucho más que lo que soy yo, porque yo soy simplemente una parte de un proyecto que usa la economía para alcanzar determinados objetivos, como el crecimiento, la inclusión social, yo pongo instrumento a lo que la presidenta, que es la que fue votada por la gente, pone como metas y como objetivos económicos. Ahora, 2001, la verdad que de esa crisis se salió bastante rápido, pero ¿por qué se salió bastante rápido? Porque la deuda se negoció bien, porque no caímos en la garra del fondo, de los acreedores de nuevo, porque no tratamos de curar la crisis con el ajuste económico. Yo vengo, la verdad, horrorizado de allá de Lima, de la reunión del Fondo Monetario, porque están los organismos multilaterales de crédito exigiéndole a países que tienen desempleo arriba del 20, son países europeos que hasta hace poco, digamos, eran un paraíso, que la gente, hoy hablé con, hoy estábamos recorriendo una feria ahí en la agronomía, y viene una señora y me dice, mi hijo vive en España porque se fue en el 2001, y le digo, ¿cómo está ahí la crisis? Allá es terrible. Y se fue a España no porque se venía una crisis en 2010-2011, ahora, ¿qué recetas les están dando las mismas que nos pusieron a nosotros 30 años para seguir cayendo a un abismo que no se terminaba, que no tenía fondo? De esa crisis de 2001, y tal vez la gente no se da del todo cuenta, salimos rápido, porque se aplicaron políticas económicas que eran lo contrario de eso de andar ajustando. Se salió con más Estado, se salió con un Estado que jubiló a los que estaban en edad de jubilarse, pero no habían hecho aporte. Y eso que vos decís es también parte de esa ideología neoliberal, que cuando alguien está desempleado, le echa la culpa a él. Por eso también cuando está empleado, siente que fue él. Porque todo el individualismo ese hace pensar que en la Argentina, que a uno le puede ir bien, aunque a todos los demás le vaya mal. Y yo creo que hasta los empresarios se dan cuenta de que él no le puede ir bien si no tiene un jubilado para venderle, si no tiene alguien que cobra la asignación. Es decir, eso de crear mercado interno es algo que es la inclusión para todos, no solo para el que recibe una asignación, no solo para el que recibe una jubilación, que es su derecho, es su derecho porque ha trabajado, no es que no ha trabajado. Pero cuando recibe la jubilación, la asignación, compra algo. Y ese algo lo produjo una empresa que antes no podía vender. Y esa empresa además contrata a alguien que recibe un sueldo, entonces también compra. Esa rueda que parece obvia es la que va a contrapelo de lo que se hizo años y años en la Argentina con esa idea de que el mercado todo lo puede. No es así, no es que no queremos un mercado, pero un mercado que no está regulado, un mercado en estos países no está regulado en el sentido que no cumple la ley, que puede poner cualquier precio, que puede poner cualquier tasa de interés, que puede ocultar qué es lo que está vendiendo, poniendo mal en la etiqueta, que puede crear productos paralelos, una cadena comercial que explota a la gente a través de falsas ofertas. Bueno, en todo eso hay que poner regla de juego. Regla de juego tiene que haber siempre. Vamos a, ahora que hablamos de operaciones, ministro, vamos a ver una nueva operación de un encuestador, la Management and Fit, a una semana de las elecciones. A ver qué dice. Dale, alegro. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. La operación de la encuestadora Management and Fit a una semana de las elecciones. Para contextualizar, esta encuestadora decía antes de las PASO de 2011 que Cristina iba a sacar menos del 40%. 15 de junio de 2011, encuesta presidencial Management and Fit. Cristina Fernández, 33,4%. Una encuesta de la firma Management and Fit que dijo, bueno, Cristina 33, no 49, 16 con la Alfonsín. Ahí hay segunda vuelta. En el diario Clarín del 9 de julio de 2011. Según una encuesta, Cristina no llega al 40% de los votos. Sondeo de Management and Fit. Me parece que se había instalado un clima que ahora se empieza a, empezamos a darnos cuenta que, bueno, que no están así, ¿no? Que me parece que no están las cosas dichas por completo. Me parece que todavía está todo abierto. La última para los dos. ¿Contemplan balotajes? Sí, creo que hay una posibilidad. En perfil de junio de 2011. Según el sondeo de Management and Fit, el oficialismo tendría que disputar el balotaje porque la presidenta no alcanza los 40 puntos. Cristina Fernández de Kirchner arrasó en las primarias. La presidenta superó el 50% de los votos y se encamina a la reelección. Así quedaron los votos. Para Cristina Fernández de Kirchner el 50,06%. Cristina Kirchner superó el 23 de octubre el 54% de los votos. Y ayer, en Clarín publicaron lo siguiente. En clarín.com de ayer, según una encuesta realizada por Management and Fit, Scioli no llega a 40% y sigue la perspectiva de balotaje. Pero la mayoría de las encuestadoras describen un panorama completamente distinto. En el diario Página 12 de hoy, el Frente para la Victoria sigue al frente en el último tramo. Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP, el binomio Daniel Scioli y Carlos Zannini, hoy rosa el 41% y por eso es la única fórmula que tiene la posibilidad de definir la elección el domingo próximo. En segundo lugar está Cambiemos, la fuerza que lideran Mauricio Macri y Gabriela Michetti, con algo más del 28%. Hasta ahora, la distancia que le saca el Frente para la Victoria es mayor a los 10 puntos que se requieren constitucionalmente. En perfil de hoy, Scioli ganaría en primera vuelta. Con proyección de votos, Scioli obtendría 42%, a 14 puntos de Macri, 28%, y a 19 de Massa, 23%. Esto es lo que refleja la Muestra Nacional de Ipsos, Mora y Araujo. En el diario La Nación, del 11 de octubre. Según Poliarquía Consultores, el rango de proyección de los votantes indecisos que incluye el trabajo de la consultora, permite observar tendencias en los principales candidatos presidenciales. Para Scioli, este intervalo abarca del 38,5 al 41%, para Macri, del 27,5 al 30%, y para Massa, del 21 al 23,5%. Dos encuestas dan al Frente para la Victoria ganador en primera vuelta. Analogías y Rubier ratifican que el candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, ganaría en primera vuelta. Bueno, aquí estamos con el Ministro Kicillof. ¿Qué te pareció? Yo creo que, obviamente, las encuestas se han usado en muchos países de la región para tratar de volcar el voto en determinada dirección. No son, claramente, una expresión confiable del resultado que va a ocurrir cuando se vota, efectivamente. Yo lo que veo, que es la última muestra que tenemos fehaciente, son las PASO, donde, efectivamente, con cualquier proyección, se ve que Scioli está, Scioli y Sanini, muy cerca del 40, que necesitarían para pasar sin segunda vuelta. De todas maneras, esos resultados, un poco en mi función de candidato, lo que yo tengo para decir es que a todos los que dudan en este momento, no hay muchas dudas. Hay dos modelos de país. Uno es el que representa a Macri y sus secuaces, y otro es el que representa el Frente para la Victoria. Uno es crecimiento, inclusión, otro, claramente, es endeudamiento, ajuste. Y ahora vamos a ir a votar algo tan importante como esto. En un marco latinoamericano también muy peculiar. Entonces, yo creo que, más allá del resultado de las encuestas, la gente tiene que emplear estos días para pensar bien qué es lo que quiere y qué es lo que espera de la Argentina. Esa idea de rejuntemos todo para cambiar y sin decir qué van a hacer. Y cuando uno rasca un poco, encuentra a los economistas de caballo, yo creo que es muy elocuente. Entonces, es un llamamiento para todo el mundo para ver que efectivamente, si esto es así, hay que votar por lo que uno piensa, obviamente con todo lo que falta hacer, con todo lo que se pueda mejorar, pero obviamente también para conservar lo que hemos conseguido y seguir avanzando. Yo creo que esto nos llama muy fuerte trabajar esta semana, porque vamos a ganar las elecciones. Muy bien, y el cierre de campaña es el miércoles a las 6 de la tarde en el Luna Park. El cierre de campaña capital ya tiene, del Frente para la Victoria capital, ya tiene horario y lugar. Sí, 6 de la tarde estamos convocando todo el Frente para la Victoria, con todas sus expresiones, en el Luna Park, a un gran acto de cierre. Y creo que el día siguiente vamos a hacer también, junto con los candidatos nacionales, el cierre nacional. Así que, no, muy entusiasmados, trabajando muchísimo. Muy bien, que si no, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 6, 7, 8. Muy bien, que estamos en el segundo y último bloque de 6, 7, 8. Lo doy con el ministro Kicillof y Sandra Rosso, que quiere preguntar. Sí, el otro día te veía en una entrevista en la que se ponía un poco en duda que siguiera existiendo el neoliberalismo. Yo lo asociaba con la presidenta también en un discurso de la semana pasada recomendando leer la nota de Joseph Stiglitz, la farsa del libre comercio. ¿Cómo anda el neoliberalismo y cómo anda el libre comercio en el mundo? Gozan de buena salud, vivitos y coleando. No, la verdad que hay un punto que yo siempre me traigo con mucha preocupación cuando vuelvo de las reuniones del FMI, porque ahí está la pomada, están todos los ministros de todos los países, está Lagarde, está el de la OCDE, estamos todos, no falta nadie, hay cartón lleno. Y la verdad que hay un tema, que es que la crisis que estamos teniendo ahora se inició en 2008, llevó en 8 años, ni la crisis del 30, duró tanto. Y no remonta, no levanta, más bien se va trasladando. Empezó en Estados Unidos, pasó a Europa, Estados Unidos tampoco remonta del todo, ha mejorado en algunas cosas, pero no remonta del todo, de hecho Estados Unidos está esperando que mejore la economía, dicho por la Reserva Federal, para subir la tasa, ese indicador todavía no ha ocurrido, pero el amague de que va a subir la tasa ya ha generado un desastre a escala internacional. Es decir, hay mucha impotencia, lo único que pueden decir es que hay mucha volatilidad, incertidumbre, y cuando decían que estaba todo ya casi listo, cae el precio del petróleo y entonces empieza a afectar a los emergentes. Lo triste es que las recetas que pregonan y que a veces imponen, porque cuando el país, por ejemplo Grecia, no puede pagar el próximo vencimiento, le dan la lista, cortar jubilaciones, cortar educación, cortar salud, la misma que se usó en la Argentina, la misma listita, se ve que la limpian un poco y se la dan al que sigue, acá generó un desastre. Y eso del libre comercio, el endeudamiento y el ajuste que ahora tiene otros nombres, consolidación fiscal, se llama de nuevo austeridad, sigue siendo la receta permanente para todos los países del mundo, no importa en qué hemisferio estén y no importa cuál sea su grado de desarrollo. Así que sigue y en la región viene con todo, viene con todo, porque ahora están tratando de decir, hay otra nota que recomendó la Presidenta, creo que es del Financial Times, pero ya hay varias, que dicen, toda la crisis mundial esta, ¿culpa de quién es? BRICS. De los países emergentes, en particular de los BRICS. Entonces, nos están trasladando la crisis y la culpa de la crisis. ¿Por qué la culpa de la crisis? Porque como hubo buenos precios en nuestras exportaciones, los países no ahorraron y se dedicaron a esas pavadas, como sacar a la gente de la pobreza, pagarle bien a los investigadores, tendrían que haber ahorrado y ajustado el cinturón en momento de auge para después esperar la crisis. Ahora, convengamos que cuando se dan esos ahorros, son fondos que se depositan allá. O sea, que además nos pedían que cuando ellos estaban generando una crisis, y acá íbamos mejor, se la diéramos a ellos. Qué tremendo. Dante, ¿tienes alguna pregunta para el Ministro? No, a ver, pensaba en la línea de lo que mencionaba Nora, digamos, en tu próximo rol como diputado. Porque hay quienes especulan que habría algo así, que dentro del Frente de la Victoria hay una especie de divisoria, entre un bloque ciolista y un bloque que representaría a Cristina. ¿Vos ves que eso va a ser así? ¿Vos ves un bloque más homogéneo? Yo veo que antes de llegar a este lugar donde estamos hoy, decían, Cristina no va a apoyar a Cioli si es candidato a presidente, o van a generar, o la cámpora. O sea, me parece que es de ese orden, en el sentido de que primero hay que ganar las elecciones, después hay que llevar adelante un cuarto periodo de gobierno, del Frente para la Victoria, que es lo que va a ser. Y me parece muy aventurado, y hoy a esta altura, yo creo que Zannini habla de unidad, de la diversidad, yo creo que hay matices, obviamente, y hay puntos de vista, pero tenemos una conducción tan clara de la Presidenta de la Nación, de Cristina Fernández de Kirchner, y una vocación tan clara de seguir creciendo, seguir incluyendo, que aparece por todos lados. Yo, la verdad que no puedo predecir el posicionamiento de nadie en el futuro, lo que veo es que hemos llegado con un grado de unidad, que nadie se esperaba, porque nos querían ver divididos. Y aquí estamos unidos, ganando estas elecciones, según todas las encuestas. Kicillof, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a ver, muchísimas gracias. Bienvenido. Y gracias por habernos invitado también, eso me lo dio. Nosotros nos vamos a ver, entonces, el martes a las 9 de la noche, aquí en la televisión pública. Eso es una noticia. Dice que fue una locis y locis. No, 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 hemos dialogado. Logramos mejorarnos. No mejoramos. Tengo que ir al partido, juega Racing y Boca, ahora sí que se lo quedan viendo aquí en el Canal 7, y nos vemos el martes, les dije. Chao, besos para todos y seamos mejores. Hasta luego.